Música Con un colorido desfile navideño se inauguraron las noches de compras por parte de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador Camarasal Está fantástico, ideal para en familia, para sentirnos mucho mejor en familia, tener los padres con los hijos, dedicarles tiempo de calidad y el desfile está maravilloso Bueno a mi me ha parecido muy excelente, hemos venido a disfrutar con la familia y con unos amigos que me encontré aquí, pero me ha parecido excelente, he disfrutado y gozado En la edición número 52 de las noches de compras, el presidente de Camarasal invitó a todas las familias a disfrutar de esta fiesta de Navidad y fin de año Bueno estamos muy contentos aquí, nuestra noche de compras de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, es un evento ya con mucha tradición que hemos ejecutado por más de 52 años Estamos contentos de estar aquí reunidos con miles de salvadoreños y lo que buscamos es que sea un momento de sano esparcimiento, de mucha alegría, de mucho entretenimiento Hay regalos, hay Santa Claus, hay modelajes, hay música, muy contentos de estar aquí y esto marca el inicio de las ofertas, el inicio de las noches de compras, el inicio de las compras navideñas El inicio de este repunte de comercio que todos los años se espera para las empresas que hacen todo su esfuerzo por este fin de año Así que muy contentos de estar aquí el día de hoy y esperamos que este sea ya el inicio, el banderazo de salida para las noches de compras y las épocas navideñas Podrán ver atrás de miles de personas que vienen a disfrutar y vienen a celebrar el inicio de las noches de compras, de las fiestas navideñas Y de ese momento que es tan especial para todos los salvadoreños, una época de mucho tiempo familiar, de muchos valores que todos tenemos que vivir con mayor fortaleza Y que obviamente queremos que esto sea la unión familiar para todos, entretenimiento hoy y familia mañana Durante el acto de inauguración los asistentes pudieron disfrutar de concursos, pasarela de modas, música en vivo y al finalizar una espectacular quema de pólvora Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas